Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal, y bueno pues igual comenzamos y continuamos con tema 4, espacios vectoriales, y en el video anterior dejé por ahí una pequeña actividad, había que resolver ese pequeño ejercicio, nos están dando un espacio vectorial expresado en ecuaciones implícitas, y tenemos que encontrar las ecuaciones paramétricas, y asimismo la base. Para ello, bueno pues vamos a retomar esta pequeña formulita que tenemos aquí, y bueno pues tenemos que determinar cuántas ecuaciones implícitas hay, bueno pues nosotros tenemos aquí dos ecuaciones implícitas, entonces el número de ecuaciones implícitas es igual a 2, y esto va a ser igual a la dimensión del espacio, estamos hablando de un espacio vectorial R4, por lo tanto es dimensión 4, la dimensión del espacio vectorial es 4, y cuánto tengo que quitarle 4 para que me queden 2, bueno pues le tengo que quitar 2, y ese 2 nos da precisamente cuántos parámetros voy a ocupar, y bueno yo decido que sea alfa y que sea beta, y recuerden que este también nos da la dimensión del subespacio vectorial de la base, el número de vectores de la base, ok, ahora, ¿cuál va a ser alfa y cuál va a ser beta? Bueno, primero, tengo que ver si todas las variables, bueno todos los elementos de nuestro espacio vectorial están dados en la ecuación implícita o en las ecuaciones implícitas, si existe alguno que no esté, bueno pues ese es factible que se le dé un parámetro, entonces puedo decidir que x1 sea igual alfa, ok, pero vemos que los demás si están, si, entonces ustedes pueden decidir cualquier valor, y bueno yo decido que a lo mejor x4 sea igual a beta, si, x2 pues no lo recomiendo porque x2 ya nos está diciendo que es igual a 0, podría ser x3 o podría ser x4, entonces no importa cuál, yo decido ahorita de x4 darle el valor de beta, si, entonces si me voy por ejemplo con los valores que me dan aquí, dice que x2, voy a hacer el primero, menos 2x3, más x4, dice que es igual a 0, entonces bueno, pero dice que x2 es igual a 0, entonces aquí tengo 0, menos 2x3, más x4, que yo decidí darle el valor de beta, es igual a 0, si yo quiero despejar x3, voy a pasarlo de este lado, positivo y nos quedaría 2x3 igual a beta, si, y este 2 en este caso puedo yo pasarlo dividiendo, está multiplicando x3 y entonces x3 puede ser que sea a beta entre 2, también puede ser expresado como un medio de beta, es exactamente lo mismo, ahora yo a partir de aquí ya puedo formar o formular las ecuaciones paramétricas, voy a hacerlo un poquito más, voy a tratar y para x4, nos dice que x1, bueno yo aquí ya había decidido que fuera, voy a poner aquí la columna de alfa y la columna de beta, había decidido que fuera 1 alfa, si, más 0 beta, ok, porque x1 vale alfa, entonces no tiene beta, x2 ya tenemos que es 0, entonces es 0 alfa más 0 beta, x3 aquí tenemos que vale 1 medio de beta, entonces es 0 alfa más 1 medio ¿sale? y x4 dijimos que era igual a beta, entonces es 0 alfa más 1 beta, ¿sale? y ya tenemos aquí cómo obtener nuestra base, si, tenemos que nuestra base, la base de este espacio vectorial E, está conformado por estos dos vectores, el primero 1, 0, 0, 0, 0 y el segundo conformado por 0, 0, 0, 1 medio, 0, 1 y esa es nuestra base, ¿sale? y bueno pues les decía yo, todo todo en matemáticas debe tener comprobación, si, si yo tengo que comprobar que efectivamente esto es así, entonces voy a hacer la comprobación para nuestro primer vector, este que tenemos que tenemos acá, 1, 0, 0, 0, dice que tiene que ser para la primera ecuación implícita, x2 menos 2x3 más x4 igual a 0, entonces si sustituimos x2 vale 0 menos 2x3 menos 2x3 menos 2x3 tiene 0 aquí, más x4, ¿cuánto vale x4? 0 y esto dice que es igual a 0, si nosotros analizamos 0 menos 2 por 0 da 0, más 0 pues nos da igual a 0, 0 es igual a 0 y vemos que la primera ecuación implícita se cumple, ahora la siguiente ecuación implícita dice que x2 es igual a 0, de este mismo vector, ¿cuánto vale x2? este vector tiene x2 igual a 0, entonces también comprobamos que 0 es igual a 0, ahora con respecto a el siguiente vector que dice 0, 0, 1 medio y 1 tenemos que contrastarlo con la primera ecuación que dice que x2 menos 2x3 más x4 dice que es igual a 0 bueno, pues vamos a ver x2, ¿cuánto vale x2? aquí vale 0, entonces tenemos 0 menos 2x3, x3 vale 1 medio 2 por 1 medio más x4, x4 aquí vale 1, esto tiene que ser igual a 0 ahora, si observamos, bueno pues tenemos 0 menos 2 por 1 medio, menos 2 por 1 medio nos da menos 1 más 1 igual a 0 menos 1 más 1 pues es 0 igual a 0 y bueno pues ahí ya comprobamos que efectivamente así es y con la otra ecuación que dice que x2 es igual a 0 ¿cuánto vale x2 en este vector? bueno pues vale 0 y 0 es igual a 0 y con ello bueno pues ya comprobamos que efectivamente tiene digamos que esta base si corresponde digamos a este espacio vectorial formado por estas ecuaciones implícitas ok bien pues esto es todo por ah bueno no algo que sí quería explicarles es que como ustedes pudieron darse cuenta yo aquí le di a x4 el valor de beta pero pude darle el valor de beta a x3 y ahí me hubiese salido un valor diferente de base ok lo que quiero que comprendan es que un espacio vectorial puede tener más de una base no necesariamente va a ser siempre esta pueden tener muchas bases infinitas bases incluso pero este lo importante es encontrar una base que pueda satisfacer precisamente a el espacio vectorial que nos están dando en forma implícita pero de que pueda haber más de una base si si puede haber más de una base puede existir más de una base y es correcto es decir no es que esté mal es correcto si yo compruebo que la base cumple con las ecuaciones implícitas entonces la base está bien si eso es lo que tenemos que tener en cuenta y pues bueno ya más adelantito vamos a hablar acerca de de las bases canónicas de un espacio vectorial pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video vale bien nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!